Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí en la rectoría de la Catedral Santa María en Grand Island. Bienvenidos a esta celebración de la misa. La misa de hoy es una misa especial, una misa en tiempo de pandemia. Y esta misa está ofrecida para todos los enfermos de nuestra comunidad aquí. La antífona de entrada, el Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto. Consuela a los que lloran. Sana a los enfermos. Da paz a los moribundos. Fuerza a los trabajadores sanitarios. Sabiduría a nuestros gobernantes. Y valencia para llegar a todos con amor. Glorificando junto tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Cenedrín. El sumo sacerdote los rependió diciéndoles, Le hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes le dieron muerte. Colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor. Para borrar de la tierra sus recuerdos. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones para el justo, pero de todas ellas Dios los libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectora del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Dios da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días otra vez. Es bueno estar aquí con ustedes para celebrar la misa, para recibir presencia de Jesucristo. Y Jesús tiene presencia que no está confinado a una hostia, a una capilla. Su presencia está en todo el mundo. Y en esta misa, por medio social, la presencia de Jesús va a estar con ustedes, en alguna manera. Entonces, para nosotros este tiempo es para aprender las diferentes maneras en que Dios, Jesús, desea revelar y mostrarnos su vida, su poder, su presencia. Y muchas veces la presencia más poderosa de Jesús no está en tiempos de alegría, está en tiempos de sufrimiento. Porque en la cruz hay poder de Dios. En la cruz hay perdón, en la cruz hay amor inefable. Entonces, cuando me siento dolor, cuando me siento enfermo, es difícil para mí sentirme en la presencia de Jesús. Pero Él está allá. Él está aquí con nosotros en este tiempo. En el Salmo responsorial, Dios está hablando sobre su preferencia para los pobres. Y en nuestra fe, nuestra teología, nosotros tenemos un aspecto tan importante, un verdad para nosotros. Y esta verdad dice que en cada decisión que vamos a hacer por la comunidad, necesitamos decir si esta decisión va a ayudar a los más pobres y vulnerables. Y si esta decisión va a ayudar a ellos, es justo y es bien para nosotros. Pero si una decisión es peor para los pobres y los vulnerables, no es una decisión justo, bien para la comunidad. Este dice la opción preferencial de los pobres. Y entonces, nosotros tenemos esta creencia porque esta es la manera de Dios. La revelación de Dios en Jesucristo especialmente es que Dios está buscando para los pobres y vulnerables. Y este es por qué, por ejemplo, ahora nuestro obispo, sus sacerdotes tienen dolor porque no podemos tener misa en público. Pero este es por qué tenemos una decisión para los más vulnerables. Si vamos a reunirnos juntos, es peligroso para los vulnerables. Hoy, a las cuatro y media, vamos a caminar por las calles de Grand Island con el Santísimo. Y empezamos esta práctica el lunes pasado y cada día vamos a caminar en dos calles, por dos horas más o menos. Y en mi experiencia, este es tan fuerte porque ustedes, la gente, tienen fe, tienen hambre por Jesús. Y hay una bendición de Dios, de Jesús en el Santísimo. Y yo creo que en cada momento Dios desea bendecir a nosotros. Y nosotros tenemos bendiciones especialmente con el Santísimo para ayudarnos a aprender cómo podemos recibir la bendición de Dios todo el tiempo. Me voy a poner mi vida muchas veces de rodillas, muchas veces con ojos cerrados o ojos al cielo para entender que Dios está aquí y Él desea pasar a mí toda la gracia que necesito. Entonces, hoy vamos a caminar por la calle Locust, norte, a la calle 17 y a la calle Pine, sur, para regresar a la catedral. Por favor, no camine con nosotros. Por favor, si estamos en su vecino, es importante para tener distancia social. Y si estamos en frente de su casa, ustedes pueden estar en frente de su casa, simplemente para recibir la bendición. Es interesante para mí porque en el Evangelio, Jesús está hablando sobre ellos que tienen fe en Jesús y ellos que no tienen fe. Y ellos que tienen fe tienen vida de su Padre. Y ellos que no tienen fe tienen algo mal. Cuando estamos caminando en las calles con Jesucristo, hay personas que no tienen fe. Ellos están gritando groseros a nosotros, al Señor. Ellos están haciendo acciones de groseros contra el Señor, de nosotros, contra los católicos, contra nuestra fe. Y para mí, no estoy enojado, estoy tan triste por ellos, porque ellos no conocen a Cristo. Entonces, cada vez que vamos a recibir un grosero como esto, me voy a rezar más fuerte por esta persona. No es bueno para estar enojado, ¿verdad? Estoy bien para desear que cada persona que puede conocer a Cristo por nuestras acciones y palabras. Entonces, que tengan un buen día. Estamos con ustedes y gracias por el don de su fe. Es un don para nosotros, los sacerdotes, para crecer también en nuestra fe. Para las peticiones de hoy, vamos a dejar parte de una letenía. Su respuesta es, danos tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu, Señor. En la hora de la prueba y de la desorientación. Danos tu Espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad. Danos tu Espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado. Danos tu Espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría. Danos tu Espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad. Danos tu Espíritu, Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, 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 Señor. Es justo y necesario. Por eso, con esta expulsión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comogamos. Renueva, Señora, a tu iglesia, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Joseph, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense pertinente la paz. ½ CORDERO DE DIOS Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo, de tu sangre, no sea para nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que, por tu piedad, nos aproveche para defensa de alma y cuerpo, y como remedio saludable. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo, 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 y como remedio saludable. Señor Jesucristo. Antífona de comunión. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que, por medio de este sacramento, podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan un buen día en mi corazón. Hoy estoy pensando de las personas que nosotros no tenemos contacto. Entonces, hay muchos de ustedes, por internet, que tenemos un contacto, y muchos de ustedes están pasando sus intersecciones a nosotros. Ayúdenos para tener más contacto con otros. Entonces, por favor, compartir la misa con sus familiares y amigos y diferentes personas en nuestra comunidad. Ayudar a ellos a celebrar la misa en Facebook o YouTube. Y si conocen a alguien que está enfermo con coronavirus, envíenos un mensaje, por favor. Nosotros deseamos rezar por estas personas por nombre. Gracias a Dios, hay muchas personas que están mejorando con el coronavirus. Entonces, vamos a continuar a rezar. Que tengan un buen día. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Inclínense su cabeza para recibir la bendición. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo. Prepáralo con tu gracia para que, libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las bendiciones de Dios desciendan sobre ustedes, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y permanezcan para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Oración a San Miguel, Arcángel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicante que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.